Comienza el fútbol aquí en Libertad, mueve el equipo tricolor, un sol que sale ahora y que se hace fuerte, está pesada la tarde Natalio, hay temperatura, pica habilitado, el número 11, cerra, hace la pausa, escapa bien, ahora la cambia, el balón que viene para el número 10, se la lleva, puede estar la apertura, está, 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 remató cruzado, y afuera, afuera el remate de Abadí, y sale Nacional, y ya la pide, cerra solo, ya la pide, cerra solo y habilitado, se va el 11, puede estar la apertura, y el cierra justo, por allí del zaguero, estamos hablando de Rodríguez, le quita Barbosa Medias, insiste igualmente, Sanchi Delgado, escapado bien, allá va el centro de Zurda, rebota, apretale a Sanchi, está, Sanchi se está, enganchó, está, se demoró, y se pierde afuera el remate, que finalmente fue desviado por un zaguero de Nacional, la chance más clara de campana en el partido, y ahora se viene campana con Conde, escapa bien Conde, se mete del área, cayó Conde, le cierran los caminos, pide penal, el Conde dice que no, el juez reclama el número 5, ya le voy a preguntar a Negrín, para mí no hay infracción, para mí no hay penal del zaguero Corluca con Conde, hay sí a lo mejor un bracito, pero sintió el mínimo contacto y cayó, para mí no es contacto de penal, para mí no fue penal, me gustaría verla nuevamente después en un rato, y ahora va Sanchi, se escapó, está en la apertura, y el cierre justo de Muñiz, por allí, y juegan largo ya para Sanchi, va mano a mano, con Muñiz, escapó, ganó Sanchi, se viene el 9, pide solo Zapata, se viene Sanchi, solo Zapata, va para Zapata, está, Zapata está, ¡Gol! Golazo de campana, minuto 29, Zapata, el nombre del gol, pero gran obra de Sanchis, que peleó una pelota notable, le ganó el zaguero, le ganó a Muñiz, bien por Sanchis, que la arrancó él, asistió notable, Zapata la finalizó en forma extraordinaria, borde externo, poniéndole a contra el palo, inatajable para el improvisado arquero Ben Tancor, gana campana. Yerbasen para Macion, se viene Macion, mantén salada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de campana! Por el segundo palo, aprovechando el rebote, aparece Lucas Troncoso, y a los 42, saca dos de ventaja campana ahora. Volvemos a marcar que campana cuando llega, llega con mucho riesgo, con peligro y con olor a gol, subrayarlo, que Agustín Ben Tancor no es arquero, ahí dio un rebote que no se debe dar, así al medio, como los daba yo, ¿vio? y ahí llegó Troncoso para marcar el segundo. Cuando en este preciso momento dice el juez, 45 exacto, final de los primeros 45 minutos justamente, campana que ya realizó uno, sobre el final del primer tiempo, y por supuesto sin cambios nacional por lo antes dicho, ¿no? El equipo tricolor de San José no tiene suplentes. Mal envío, primer palo, sacó Pérez a media, la búsqueda está, ¡Conde! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De campana parece jugar Manuel Conde, a los 10 del complemento, anticipándose a todos. Se acaba de liquidar el encuentro, ha sacado una diferencia considerable de campana, esta vez Conde fue, la peleó, la luchó, giró rápido, estuvo más atento que el arquero Ben Tancor, abrocha el partido, va a ganar campana, salvo que suceda algo bastante raro. Queda por ahí la pelota, está el descuento, está, está el descuento, tapó el portero. ¡Gol! ¡Gol! De nacional aparece el número 10, Pablo Abadí, de los que más habían buscado en el equipo de San José, y con mucho suspenso ingresa esa pelota. Tiene un poco de fortuna la incidencia, porque fue a despejar campana, una pelota que queda rebotada, bollando en el área, la pelotita entró con suspenso, es del 10 el gol de Abadí, descuenta nacional a los 15. Allí va Zapata, tocó bien para Máquinón. Escapa Máquinón, le va a pegar, le pegó, y ahí, ahí, y saca el remate del número 7, que ha sido quizás la gran figura del partido. Y allá viene Troncoso por derecha, va, le envío al medio, va, Conde, va, Conde, puede estar, Conde está, Conde está. ¡Chemendi, gol! ¡Gol! ¡Gol de Campana! Aparece Santiago Chemendi por el segundo palo en el minuto 80 de partido. Santiago Chemendi, el gol. Bueno, el gol que soñaba el chico de Chemendi, que soñaba su tío, llegó en el cuarto, el que liquidó la acción. Gana Campana, golea, el elenco sub-15 de Campana, el gol de Chemendi. Este gol lo puede catapultar al City, al United, algún equipo de esos. Queda ahí nomás, insiste, Abadí, mire, Cuca, qué bien que la dominó delgado, de cabeza. El remate luego que termina, mano del golero. Le va a apreciar el futbolista, mire, atención, la busca, está el descuento. Queda ahí nomás la pelota, insiste, tapó el portero a medias y termina sacando Troncoso. Termina sacando Troncoso cuando buscaba Abadí. Y muy buena de Varela, tapándole, ahogándole el remate, la definición. Era el descuento, era otro descuento para Nacional. Se la lleva con de la puntea. Va a Respicio. Salmón Entrevelo, Barbaro Nacional. La toca atrás con Ventancor. Tiene que reventar la arba a la guinda, Ventancor. Y está el gol, está el gol, Respicio, está el gol, está el gol, 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 gol. Gol de Campana, perdón, aparece Valentín Respicio, entonces. Un blooper por allí, el chico de Nacional que le erró a la guinda y no tuvo más que empujarla contra el arco. Pifia, no, del chico Ventancor, bien por Restricio que no dio por perdida esa pelota, no abandonó la jugada. Lo golea Campana. Muñiz, cuando en este preciso momento, dice juez, final de los 90 minutos, debut con victoria para los chicos de Campana.